Desde niña fui rompiendo el esquema de la vida Parriéndome la madre, cada vez de mi chida Discutirme los eventos que me hacían sin salida Cuando veo a mi madre, el orgullo se les fila Todos los moros, ja Y algunos me decían que Odio a todos los moros, ja, ja Como flor machita, sentía mi crecimiento Sin poder notar que me sobraba el aliento Ya estoy aquí después de treinta y tantos años Demostrando que las de mi calaño siempre nos rifamos Y no nos vamos a la vida Frente a frente siempre nos vamos Porque fui destinada a ser una En el agua está la fiera de piel canela Y cuando el beat suena Represento México hasta donde sea Oye, oye Llego volando como un cóndor Mi corazón como conmigo y florece Y al servicio del rap me pongo Ay, no, no, no Yo no respondo Si tu falta de calidad humana te hace tocar fondo Recorriendo el sur del continente el que dice Puso los bombos A todo el movimiento no vamos a parar Robiendo los esquemas desde tu ciudad Hasta Chile sopliendo el mensaje va Que te dice unidad, fuerza y da Esta unión no es como el miedo está por cada enancero Potencia de la rima que te lleva a ser rapero Tiramos el espino, derrotamos el dinero porque no lo tenemos La fuerza de mi pensamiento se demuestra en mi verso Que nos pasa el tiempo, mi palabra al viento Este es mi modo, no encuentro Si es que hay uno mejor que argumento Lo mismo está el tiempo, lo mismo está creciendo el dinero porque no lo sufrimiento Lo mismo y no funciona Y no lo mismo sigue Este es el motivo